hola mi nombre es ocho un aler inglés y si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida acuario hoy te estoy regalando una lectura con mi nuevo tarot recuerda para consultas personalizada en la cajita de información que está debajo de este vídeo hay un link para la cita no lo tomes como una descortesía no respondo mensajes ni llamada hasta que no tengas programada la cita y otra cosa que te quiero recordar para las personas que están llegando nuevas al canal y están viendo estos vídeos esto es una tirada general no todo lo que yo diga aquí tiene que coincidir con tu vida toma los consejos y lo que te puede ayudar en tu mes las cartas que están hablando para ti en este mes de julio son las siguientes la carta que está hablando es y que no te vayas a asustar es una carta que habla la muerte en el panteón yoruba tanto como en ifa la muerte es algo me entiende algo natural es una deidad que pactó fue es la única deidad que ha pactado con orumila el sabio el profeta de nuestra religión y se respeta a través de orumila los sus hijos o sea las personas que se consagran y reciben su ideoso y cofa o sea la manilla está verde y amarilla el cofa de orumila para las mujeres y el agua faca o el agua faca o sea la mano de orula como vulgarmente le decimos están protegidos de iku porque orumila pactó con iku para que no tocara a sus hijos cuando esto o hasta que no le llegara a su momento de partir del plano terrenal al plano astral en nuestra religión hay muchas muchas cosas que se hacen para apartar siempre iku iku no se venera en nuestra religión ni se le ponen ofrendas ni nadas esta es una carta pasando a la explicación de la carta esta es una carta que está hablando de los sacrificios que la persona debe de hacer no es que sea una carta negativa o porque te haya salido la carta de iku te esté diciendo cosas sino ayudándote explicándote que a veces uno tiene que salir de los problemas hallar soluciones a los problemas que es necesario comprometerse con la vida apartar las cosas negativas que te están en estos momentos sucediendo esto es un signo que habla o una carta que está hablando de suplantación de que quizás la persona se siente que la están apartando o que hay situaciones que estás apartado de tus metas que quieres llegar es una carta que te dice hay que superarse apartarte de las cosas negativas de los vicios de todas las las cosas que te puedan producir enfermedad tu cuerpo las cosas que quizás a veces como que están poniéndote obstáculos sobre todo dice que hay que hacer limpias a tu cuerpo si puedes utilizar un huevo y pasártelo o quizás hierbas flores o algo así por el estilo sería muy bueno porque esta es una carta que aconseja que tu salud las cosas espirituales tu mente sobre todo tiene que salir adelante que ayudarte a buscar tu futuro que a veces nos envolvemos en problemas o situaciones de la vida por querer averiguar tanto querer conocer tanto de nuestro futuro es mejor mantenernos como a raya te está diciendo esta carta en lo que esté pasando en tu día habla de es una carta que por las cartas que le siguen al lado hasta está hablando de situaciones escasez económica quizás por nuestro mal comportamiento ante ahorrar dinero o quizás me entiende por la persona malgasta o algo y es una carta que te está avisando que llegan situaciones o temporadas épocas que pueden ser difíciles para ti quizás en tu trabajo tu negocio las cosas que esté haciendo no esté tan productivo todo como como antes es una carta que más bien te está alertando abriéndote los ojos debes desconfiar quizás en el momento es el mundo está un poco revuelto y es una carta que te está avisando no confíes mucho de las personas de los negocios quizás un ejemplo por poner un ejemplo te llega un mensaje quizás como está sucediendo ahora y en este mundo revuelto te están llegando de trampas estafas phishing cosas que están pasando en la actualidad y es una carta que te dice abre los ojos no confía en todo lo que en todo lo que te llegue en esos mensajes en esas noticias todo lo que te hablen todo lo que te digan a veces las personas piensan regalado o que bueno vamos a recibir cosas regaladas y esta es una carta como que dice abre los ojos en este mundo casi no existen cosas regaladas en este mundo no existen las cosas fáciles las cosas se obtienen con sacrificio con el trabajo con el sudor y hay muchas personas esperando aprovecharse de esas cosas y es lo que tienes que hacer tratar de abrir los ojos y no confiar tanto en las personas porque a veces nos vemos traicionado y entonces le echamos la culpa o nos echamos la culpa pero no nos damos cuenta de lo que está sucediendo de lo que somos fortalecernos y estar como decimos pilas con los ojos bien abierto ante todas las dificultades tratando de salir de esas situaciones esta es una carta que te dice mantente puro mantente limpio mantente aparte de todas las cosas desconfía quizás de muchas cosas a veces lo que oro parece no lo es o lo que brilla me entienden no es lo que estás esperando quizás me entienden de amistades que no son no son verdaderos amigos de personas falsas que solamente te utilizan en un momento determinado para que tú le resuelvas un problema de familias que quizás están al lado tuyo para que tú los mantengas o de personas que llegan a tu casa y quieren quedarse y quizás no aporten nada y estén más bien como desequilibrando tu economía aquí está diciendo que la persona se debe planificar que si hay viajes o situaciones que siempre se limpie se haga limpieza baños para purificar para aclarar flores muchos baños con flores blancas perfumes cosas que te atraigan la prosperidad por ejemplo como la cascarilla la canela la miel de abeja que traigan dulzura tranquilidad estabilidad en el hogar es una carta que está hablando de que la persona tiene que cuidar su hogar cuidar su familia proteger su familia evitar discusiones porque dice que todo esto puede traerte un ambiente que no sea positivo un ambiente que quizás discutes mucho y haya muchos problemas quizás en tu economía con la pareja se falta el respeto los hijos no sean obedientes y cosas y situaciones que hay que empezar a valorar desde este momento también habla mucho de que el esfuerzo a pesar de todas las cosas y las cosas que queremos lograr siempre debemos apoyarnos en las cosas espirituales quizás no sea de esta religión no practiques la santería pero si creas en dios pedirle a dios a veces no está mal y aferrarse a una creencia una creencia cuando uno tiene una una un pensamiento limpio un pensamiento positivo tampoco es decir creo en dios y con un con un mazo voy con una mano en un mazo voy acabando y golpeando a las personas y haciéndole daño y con la otra pidiendo y pidiéndole a dios es lo que más bien te dice eso que la falsedad las cosas que están sucediendo en estos momentos la parte que es un momento de como que tratar de de recapacitar y lo que estás haciendo mal recobrarlo renacer como una nueva persona como con mejores convicciones en la vida con cosas positivas que te hagan sentir mucho mejor y siempre como que te está diciendo esta carta que no pierdas la fe por muchas tentaciones es como a un refrán que dice un refrán muy viejo que a veces lo dicen las abuelitas mente ociosa taller del diablo o sea que a veces uno tiene que tener un pensamiento positivo o hacer cosas positivas para que todo se te llegue la positividad la fortuna la alegría a las cosas buenas el momento de compartir en la mesa en el hogar con la familia estar la unificación familiar sobre todo que eso es lo que hay que trabajar mucho en estos días tan difíciles que estamos pasando es una carta solamente muchas personas cuando dicen y que piensan que es una carta negativa y no es una carta más bien dándote una alerta está diciendo tienes tiempo de mejorar todas las cosas o todo lo que estés haciendo y eso es lo que lo importante saber rectificar los errores equivocarnos de humanos rectificar es de sabio es una carta que más bien te está incitando a ser mejor persona cada día bueno los signos que vienen como están viendo es el 2 de coco y el 12 de coco está dando un signo que es 212 y yo cogí la se llama así el nombre que se le da en yoruba el refrán de este signo dice quien no hace esbo al pie del santo fracasará en todo o sea un signo que te está diciendo a él esbo es una palabra que dice que quiere decir limpieza si no te limpia frente al santo me entiende estás buscándote cosas negativas casi lo mismo que te salió en la carta anterior es dice hay un un refrán también que dice transformación es el cambio de estado o situación es un mensaje para ti este mes hay que cambiar hay que transformar las cosas que no te estén funcionando lo que no esté fluyendo en tu vida apártalo lo que te produzca un obstáculo apártalo porque es momento de que la persona como que se encampine en otra dirección que busque cosas para el futuro o me entiende o que escuche a veces un consejo o algo que te pueda ayudar a salir quizás de un vicio de una de algo que estés haciendo negativo es lo que te está aconsejando este signo y la carta anterior que salió de los horichas que están hablando en este signo son el agua es su chango y que es la muerte que salió fue una de las cartas que salió según o sea los espíritus de los ancestros los espíritus de los muertos o un babalúa lleo sea san lázaro o saint y o batala este signo dice no preste lo suyo para que no tengas problema al reclamarlo o sea que la persona no debe prestar sus cosas porque después al quizás prestaste dinero esa persona no te va a devolver el dinero quizás prestaste una ropa o un accesorio o algo y al final lo perdiste o te buscas un problema porque la persona no quiere entregártelo o las amistades que se lo prestaste o los familiares no quieren me entiende devolverte esto por eso es mejor decir uno aprender a decir no aunque sea una vez en la vida a buscarte situaciones un problema aquí también está hablando que no reniegues de tu creencia que no escondas tu creencia que si tú crees a tu manera y te ha resuelto de la manera que crees sigas practicando tú y no trates de imponer las cosas a las demás personas es el mensaje que está dando este signo algo más que habla este signo dice que no dejes que nadie maldiga en tu casa o que se queje quizás tenga familiares que vengan a tu casa se vivan quejando me falta esto no tengo esto me está pasando esto porque me pasa esto todo esto está trayendo negatividad tienes que evitar todas estas personas que se lamentan o no lamentar quizás hay personas que son santeros o que han recibido santo han coronado santo han hecho ceremonia cariocha o sea el santo coronado y se vivan quejando de que los santos no le están ayudando de que tiene santos o ha recibido quizás y cofa agua o faca a la mano de orula como vulgarmente se le dice y los guerreros no le están ayudando tienes que buscar el motivo el por qué no te está funcionando no los estás atendiendo bien no le has dado la atención no se hizo una ceremonia mal no se revisa no se realizaron las ceremonias correctamente o hay algo que no funciona en tu hogar o quizás debas buscar el problema en ti porque puede ser tú la persona o la misma persona a la que estén o sobo o sea negativo en este momento o sobo la palabra sólo es negativo o quizás tu hogar tu casa porque a veces las casas también se llenan de energías negativas y hay que limpiar la casa o hay que limpiar a la persona hay que darle de comer a esos santos o hacer cosas a esos santos para que venga el ireo sea la bendición dice que aquí que le dé calor a su casa quizás la persona sea una persona que viaje mucho salga mucho de la casa o no sienta me entiende sienta que quizás en la casa no puede estar a veces cuando hay brujería cuando hay cosas hay malestar o la persona se siente mal inquieta en su propio hogar puede ser uno de los factores que influye y este signo le está hablando de esto y aquí también es un signo que habla de que las personas que puede tener vecinos o familiares que le hagan la vida imposible y que quiere que usted se mude del lugar le está aconsejando este signo que sea reservado con sus cosas que con el tiempo no sé qué es que dios lo que le tiene destinado le va a llegar pero usted debe ser conforme que tenga calma que a veces usted quiere que las cosas salgan al momento y a veces las cosas no le pueden salir al momento no recoja a nadie en su casa no es que a veces no hagamos obras de caridad pero está diciendo que a veces tú tres personas y estas personas van a vivir en tu casa costilla tuya y no te van a agradecer las lo que tú le des lo que le brindes dice que aquí en este signo dice que en la casa hay que tener si practican lo espiritual o quizás por lo marque algún santo dice que una piedrita pequeña que viva en una tacita en una taza quizás de no sé se refiera a una a veces un ejemplo en la religión los signos los todos los signos hay que interpretar quizás este está hablando de algún santo que debe de recibir alguna deidad y esa piedrita se refiere a esto o esa protección aquí hay muchas personas que viven pendiente a la vida de usted y dice que usted no puede dar como muchas explicaciones dónde va qué hace o qué quiere hacer dice que le pidan es un signo que habla mucho de que aferrarse mucho a los y magua los y magua los y bellis estos orichas estos dos niños que se reciben son los pies de del santero los pies del religioso y dice que ellos lo van a ayudar a que sus pasos sean firmes se le marca por este signo quizás usted si tiene este signo cuando coronó el santo 2 12 en su cabeza en su leer y debe de recibirlo o si le salió que en alguna consulta quizás dice que la persona debe recibirlo porque eso es un bienestar que va a llegar a usted también dice que aquí la familia a veces a la persona le desea mucho mal la familia hasta su propia familia le envidia quizás usted no sea una persona que tenga muchas cosas quizás usted con sacrificio ha emigrado de un país y viene para otro país a tratar de salir adelante y sus familias es que no lo deja avanzar porque constantemente está mirando cosas que usted tiene o pidiéndole cosas y usted quizás está quitando dinero más cosas materiales para enviarle o para ayudarlos cooperar y usted está dándose mala vida este signo es como un signo que te está diciendo piensa primero en ti tu estabilidad es lo principal para tú después poder ayudar a los demás para tu poder dar lo que te sobre primero abrázate y quiere de tú para después tu poder abrazar a las otras personas busca primero tu estabilidad emocional tu estabilidad en lo material y después brinda lo que puedas las obras de caridad pero cuando puedas no contigo contribuyas a hacer una obligación lo que quizás no deba ser una obligación uno tiene quizás compromiso con los padres o quizás me entiende algo pero quizás tus hermanos tu otra familia no tengas que tener compromiso porque tienen dos manos dos piernas pueden hacer el mismo trabajo que haces tú pueden valerse por sí solo y es un signo que dice abre los ojos es momento de que te atiendas tú de que te quieras tú de que te preocupes por las cosas que te hacen falta porque si no lo haces tú nadie va a venir de afuera el día que te enfermes y esté solo nadie va a venir a ayudarte sólo tú vas a poder salir adelante es una letra que habla del tambor de darle tambor al santo debe ser una si hizo alguna promesa o si usted le debe un tambor a su santo a su ángel de la guarda hay que darlo porque dice que aquí la persona puede tener problemas situaciones de enfermedad situaciones de desequilibrio económico y usted le haya prometido o el santo le haya marcado en alguna oso de alguna consulta que tenga que dar un tambor y usted debe de dar lo debe de cumplir porque dice que aquí es un signo donde nace esto aquí dice que es el primero dicha que siempre usted tiene que ver y si usted tiene el agua como ahorita cabecero o sea que si es su ángel de la guarda el agua dice que el agua tiene que adorarlo porque en este signo dice que es adoración al agua y hay que darle tambor el agua quizás me entiendes o sea el oricha que usted se lo haya prometido porque dice que aquí en este en este signo dice que es un signo como que a usted de momento tiene resuelto su vida pero se le forman situaciones o hay situaciones que vienen a su vida sin usted esperarlo llegan cosas de pronto de repente usted tiene que estar preparado reforzado tanto en la religión si es santero tener sus cosas recibidas sus poderes sus deidades a atender a sus santos no tenerlos abandonados cumplir con todos ellos en este signo está diciendo maferefun maferefun es pidiendo la bendición a los ibellis maferefun changó pidiendo la bendición a changó y maferefun angayú porque dice que angayú contempla a los ibellis y a changó y dice que es una trilogía de estos tres santos que van a ayudarle mucho en su vida en conjunto con el lenguaje aquí este signo dice que la persona no puede porfiar porque dice que quizás la persona deba deba no sé como que a veces quedarse callado porque habla demasiado y usted sabe las cosas guardaselas para usted a veces no es estar compartiendo todo o tratando de ayudar a todo el mundo tratando de imponer criterios cada cada persona cada cerebro es un pensamiento diferente al suyo y eso usted lo tiene que aprender es un signo que le está marcando eso porque dice que quizás usted ve a alguien en el suelo y ese alguien tiene un está en el suelo y usted lo levantó y ese alguien va a ser el que el día de mañana le está diciendo en este signo le ponga el pie encima de su cabeza y lo hunda hasta lo último aquí dice que hay que usar un collar de batalá para aplacar la soberbia pedirle mucho batalá a la tranquilidad la estabilidad en su cabeza porque es un signo que la persona puede padecer o tener momentos de depresión momentos de esquizofrenia momentos de locura que lleguen y usted no sepa por qué quizás por brujerías por cosas que le han hecho aquí la mujer debe respetar a su marido escuchar los consejos que le dé su pareja que no cometa disparate no cometa calumnia no hable mal de la persona que convive con usted le está diciendo este es un signo que también habla de que la persona le pueden regalar algo en la calle o algo así y dice que tenga mucho cuidado con las cosas que reciba de la calle que a veces la persona me entiende como que puede recoger cosas negativas aquí está hablando mucho de no recibir santos regalados dice que los santos en este signo están prohibidos recibir cosas que te regalen un santo que alguien te diga no yo tengo esta estatua de tal santo y te la voy a dar dice que no que usted puede recoger energías negativas o cosas negativas de la persona que le está dando esto o que quizás se lo esté dando con otra una doble intención esta es una letra o un odun de lucha de revolución de enredos de tragedias de contrariedades sobre todo si la persona es negociante si es comerciante tiene que hacer mucho esbo frente a changó la persona puede ser hijo de agayú aquí en este signo pero dice que usted tiene que hacer mucho esbo frente a changó para poder resolver las cosas tener bien atendido el agua y dice que o batalla 8 si en su vida no le pueden faltar porque le van a dar estabilidad y le van a hacer justicia en las cosas negativas que usted se le presenten en su vida los problemas ya sea tanto de papeles aquí más frefón los y vellis y 8 porque dice que aquí la persona tiene un signo espiritual un signo que que viene a través de esos dos orichas de los y vellis de 8 y que la persona dice que tampoco en este en este signo nace que fue donde por primera vez los hombres alimentaron con sangre y sacrificios a sus orichas o sea que hay que darle frecuentemente aunque sea una vez al año de comer a esos orichas para que usted su espiritualidad y todas las energías usted se fortalezca que sus enemigos no lo puedan vencer aquí dice que nacen espíritus superiores que trabajan con fuego barro agua aire o sea la persona puede ser espiritista tener un don además de ser santero o de practicar la religión puede tener dones espirituales que hay que practicar los reafirmar los se nace con ese con ese beneficio esa esa bendición el padrino llega a salvar al aijado en alguna situación dice que agradezca a su padrino pero que dice que tenga los ojos abiertos porque a veces quizás puedan querer cobrarle doble esa deuda que usted contrae en este momento aquí habla mucho de que la persona tiene que tener mucho cuidado con la justicia porque dice que la justicia a veces se la mandan a la puerta de su casa que hacen trabajos o cosas y se lo mandan para usted verlo enredado en problemas de justicia de policía o algo de esto evite problemas discutir con vecinos de hacer cosas indebidas manda por este signo a darse baños con prodigiosa la prodigiosa es una hierba pueden googlear en su teléfono buscar en el en el buscador de google y ahí le va a salir la planta en cada país tiene un nombre diferente porque sé que la persona las personas ven de muchos lugares ven estos signos aquí habla también de espantar la muerte de apartar el atraso con esta hierba de prodigiosa hacerse baños ripiar en el en una cubeta o un recipiente con agua las hojas de prodigiosa y darse baños con prodigiosa le pone cascarilla y si tiene alguna loción le pone un chorrito y darse tres baños seguidos de los hombros hacia abajo pidiéndole la bendición a los orichas porque la prodigiosa es una una planta que es de todo casi la mayoría de los orichas también habla de la bendición de la hierba del peregún que es importante en todas las ceremonias religiosas que se hacen en este signo aquí los ewe o sea los las hierbas de este signo si por casualidad usted coronó y tiene santo hecho anote estas son las hierbas que se utilizan en el signo para situaciones cuando la persona tiene problemas tiene problemas de atraso hay brujería hay falta de trabajo hay falta de muchas cosas hay desunión en el hogar todo esto baños con estas hierbas las hierbas del signo son la selga la verdolaga el júcar o guamá algarrobo guacamaya hobo y tamo real y siempre viva no tiene que conseguir todas las hierbas cuando se vaya a dar el baño siempre haga los números en pares 1 3 5 7 9 esas hierbas y se da baños como le dije google nombre de la hierba buscan y en cada país van a encontrar por fotos como es la hierba dice que este es un año que la fortuna va a venir le va a tocar la puerta pero usted tiene que estar en iré o sea tener bendiciones y siempre actuar bien porque dice que la persona que maldice la persona que está constantemente pendiente a lo que los demás al crecimiento de los demás y no prospera él por eso dice que ese iré o esa bendición no le va a llegar a la puerta de su casa porque es un signo que hablan las mentiras y las verdades y dice que los ochas cuando bajan a la tierra dice que miden a todos con el mismo báculo le está diciendo en este signo bueno acuario quiero darte las gracias por darme esta oportunidad de entrar a tu hogar de regalarte este horóscopo si no te has suscrito a mi canal te estoy haciendo la invitación que activen la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que yo subo mensual yo soy 8 un aler inglés y te regalo bendiciones para ti y los tuyos